Un nuevo avance en inteligencia artificial ha dejado a todos boquiabiertos. Un sistema que afirma poder predecir la esperanza de vida de una persona. Este milagro tecnológico es capaz de analizar datos de salud y estilo de vida, y así determinar si te estás victimizando a ti mismo por culpa del estrés laboral o si simplemente necesitas un poco más de ejercicio. Fíjate, ahora tus decisiones de vida pueden ser validadas por un algoritmo sin sentimientos. La idea de que una máquina sepa más sobre nuestra vida que nosotros mismos resulta un poco inquietante. Así que, si pensabas que tus hábitos poco saludables eran un secreto, piénsalo de nuevo. La herramienta desarrollada por científicos promete ayudar a las personas a tomar mejores decisiones de vida, lo que podría sonar genial si no fuera porque ahora tendrás a una computadora mirándote y asintiendo con desaprobación cada vez que te estaciones en la comida rápida. A pesar de lo alarmante que puede parecer, este desarrollo plantea algunas preguntas éticas interesantes. ¿Deberíamos dejar que una IA nos diga cuánto tiempo nos queda? En fin, la ciencia avanza a pasos agigantados y, mientras tanto, todos seguimos intentando descubrir cómo prepararnos una buena torta de chorizo. Para los más curiosos, un dato interesante es que se estima que los seres humanos hemos estado usando herramientas de predicción de algún tipo desde la antigüedad. Imagínate a los mayas tratando de anticipar el clima con sus propias versiones rudimentarias de una IA.